Hey muy buenas a todos, aquí Davos voy a comentar un vídeo de Clans Royale en el cual acabo de entrar en la arena 4 Veo que la diferencia es que han cambiado por ejemplo este, antes no estaba No tengo ninguna, cambian pues las comunes, hay comunes nuevas, hay de esto nuevo El Tarpeca, el Calaballesta, nuevas, antes había una fila nada más y hay dos Los cofres antes valían 470 y este 2700 y me imagino que dan más monedas O sea, los cofres dan más monedas conforme vaya subiendo de nivel Antes pues daban un poquito menos y conforme vaya subiendo de arena pues van dando más Y hay otra cosa que es el nivel de las torres, que yo voy por el 6, para el 7 Y es importante por ejemplo en el Clans, en donar por cada normal te dan creo que es 1% y 5 monedas En las amarillas te dan 50 monedas y no sé cuánto XP Y bueno pues voy a abrir los sobres, los cofres, voy a abrir el cofre de corona 133 monedas, antes creo que él daba 120 4 gemas, antes daba 3 creo que es Bombardero, bueno entonces Soza de duendes Duende con lanza, 12 Y una furia que no la tengo, no la tenía y la puedo conseguir Esta es de la zona 3, de la arena 3 creo que es Arena 3 o arena 3 Furia Creo que merece la pena Voy a abrir otro Otro cofre de oro Esbirros Bombardero Y duendecillo Y valquiria Una valquiria, dos de valquiria, también está bastante bien Voy a desbloquear uno Empezar a desbloquearlo Y de aquí pues esta Me voy a comprar uno por 3 monedas Está bastante bien por 4 monedas, ya 5 monedas ya no Paso de comprarme más Yo creo que no merece la pena comprarse monedas, para eso Pedir, lo pides Tengo aquí Aquí está la baraja Esta es mi baraja normal que uso Tengo los duendecillos Que los puedo subir al nivel 7 He puesto esta Con esta baraja he subido al nivel 4 Y una baraja bastante rápida Con... Porque me miró en un vídeo Youtube Las 5 mejores cartas que hay En el juego, por así decirlo Que más se usa Las 5 mejores que más se usan Las 5 cartas que más se usan en el juego Y una serían las flechas Otra sería el elbirro Y otra serían los duendecillos Los duendecillos con lanza Y el... Y... A ver... No, no, perdón He aceptado una... Una batalla Y a ver... Yo lo que hago aquí es No me ha salido el gigante Pues pongo este por ejemplo Y pongo el gigante Así van los dos Despacitos Y pongo por ejemplo este aquí Pongo este ahí Aquí Uff He ya matado a todos Y... Este aquí Y... Creo que lo voy a perder No... No lo sé Ehm... Este aquí Para que no me destruya la torre Tiene nivel 6 Y yo nivel 6 también Bueno, ya le he metido Ehm... Mil de... Le tengo recuperado el elixir Estamos recuperando los dos Y ahora pues No sé si tirarle el gigante otra vez Le tiro el gigante Para escudo Tira un gigante de estos De... Eh... De estos... Esto se... Se elimina Con este Con los herbirros Yo me destruyo una torre El herbirro ahí Uh... Uy... Uy... Me carga una mezcla 2 Y la torre pues Me la va a eliminar Ehm... La barquiria me haría falta El mago La barquiria ¿Por qué no la ha tirado ya? Si la hubiera tirado un poquito más rápido Pues no me hubiera destrozado Lo que es la torre O sea, tengo que ir a por esta otra torre Eso lo lanzo aquí Los duendecillos Y esto aquí Y los duendecillos Van a morir Ufff Todo Ha muerto Me voy a ir con esto Y esto aquí Y esto aquí Y los De esto Los bárbaros Son mi favorito El nivel 7 Revientan Que no vea Y esto pues Mejor ponerlo Lo vi Uh Va que tarda bastante Tengo que controlar El cuanto tarda La fresa en caer Esto lo pongo aquí Zavillo para atrás Ravirro Creo que tiene Ah, me ha matado Ahora baja A la zona 3 La zona 3 No creo que es Si O bueno No sé Sigo en la 4 No sé O al subir Ya aunque baje Sigo en la 4 No sé Ni idea Pues nada Comentarme Compararse el video Y suscribirse Y like Hasta luego Né